Música Vamos a presentar el horno de microondas de la marca Guiña, modelo COS 62BB. En esta ocasión vamos a hablar sobre lo que es su funcionalidad y las características principales de uso. Recordemos que Guiña es un equipo de uso doméstico, principalmente recordándoles eso. Vamos a platicar un poco de las características eléctricas. Es un equipo que se alimenta con 127 volts, más o menos 10%. Tenemos que cuenta con un fusible de protección de 20 amperes, para en caso de una descarga eléctrica. Vamos a ver lo que trae el interior de nuestro equipo, o con lo que cuenta. Tenemos que trae su plato de vidrio. También traemos el rol. Y pues bueno, las paredes que trae pintura electrostática de alta temperatura. También tenemos lo que es su guía de ondas, protector de guía de ondas. Lo que es la puerta, la parte de los seguros, que es muy importante esta parte. Ya que si recuerden que si alguno de estos seguros está defectuoso, o no trae este juego, no va a ocasionar aquí el cierre de nuestro circuito al interior. Esto puede provocar alguna falla. Vamos a regresar de nuevo todo a su posición. Y pues bueno, vamos a hacer una serie de pruebas con la funcionalidad de control panel. Vamos a ingresar un recipiente con agua, ya que pues bueno, no podemos nosotros operar el equipo sin que tengamos algún líquido, ya que podemos dañar lo que es nuestra cavidad o nuestro magnetron. Vamos a conocer un poco de nuestro control panel. Nuestro control panel es digital. Tiene micro, la función micro, descongelar, tiempo, seis funciones de cocción predeterminadas, botón numérico del 1 al 9, así como nuestro botón de parar, de reloj y de inicio. Bueno, vamos a explicar lo que es micro. Micro es como para darle la potencia a nuestro equipo. Con este botón nosotros, al seleccionarlo, vamos a seleccionar las cinco niveles de potencia que tenemos ya de modo grabadas predeterminadamente en nuestro equipo. Vamos a seleccionarlas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Si ustedes se dieron cuenta, pues bueno, es de 10 a 80, lo que es la temperatura, perdón, la potencia máxima de 100 a 10. ¿Ok? Bueno, seguimos con lo que es el siguiente botón. Vamos nuevamente a poner en ceros para no ocasionar aquí ningún error. Vamos a parar. Y pues bueno, vamos con el siguiente botón que es descongelar. Tenemos defrost 1 y defrost 2. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, si ustedes se dan cuenta aquí, nos está poniendo la G de gramos y en el defrost 2 no nos pone nada. Uno va a ser por peso y otro va a ser por tiempo. ¿Ok? Igual, seleccionamos defrost, seleccionamos, digitamos algunos minutos, damos inicio y el equipo va a hacer su cocción. Este botón de tiempo lo que quiere decir es que, bueno, nosotros podemos aquí digitar un tiempo, darle un inicio. Y pues bueno, esto es como un tiempo de reposo de algún alimento, por si alguna receta nos lo pide, que debe de tener ese tiempo. Nosotros a culminar este tiempo de 5 minutos, ya cuando se ponga en cero, vamos a recibir una alarma o un pitido por parte del equipo y nos podemos dar así cuenta nosotros que nuestro alimento ya tuvo ese reposo. ¿Vale? Vamos a pararlo. Este, y vamos a continuar con lo que sigue. Tenemos aquí lo que es 6 menús que ya trae predeterminados el equipo. El primero es papas, segundo pizza, palomitas, bebidas, carne y pescado. Si nosotros presionamos cualquier tecla de aquí, pues ya trae un tiempo predeterminado de cocción. Vamos a hacer un ejemplo, vamos a presionar papas y bueno, dice que es 250, vamos a dar inicio y esto nos va a arrojar hasta 7 minutos. Si nosotros presionamos bebidas, bueno, tenemos que parar, eso sí, como nos lo mostró el equipo, siempre hay que parar, hay que borrar, regresar al principio. Vamos a presionar bebidas, vamos a dar el inicio y en bebidas nos dio 1 minuto 30. Como les comentaba, esto ya viene de manera predeterminada en el equipo, ya son cálculos que ya se traen de fábrica y pues bueno, siguiendo los estándares de cocción de los alimentos. Ok, vamos a dar parar. Perfecto. Vamos con el control panel numérico, vamos a seleccionar lo que es la tecla 1, aquí tenemos por consiguiente un minuto, vamos a parar, 2, vamos a parar, 3, 4, para 5, para 6. Como en el manual nos indica, solamente podemos seleccionar hasta lo que es el parámetro número 6 y ahí vamos a tener nosotros un inicio, ¿vale? De 6 minutos, 6, si seleccionamos 6 tenemos un inicio de 6 minutos, si seleccionamos 5 tenemos un inicio de 5 minutos y así sucesivamente. Ahora. Si ustedes se dan cuenta, si yo presiono la tecla 7, ya no me la va a dar, ni el 8, ni el 9, ¿por qué no? Porque ya necesito yo programarle con el botón de potencia, ¿por qué? Porque ya estos ya son minutos mayores que requiere de mayor opción. Entonces, por consiguiente el equipo me pide que yo tengo que seleccionar un nivel de potencia. Por ejemplo, vamos a seleccionar la potencia máxima con un minuto de 7 y vamos a dar un inicio, ¿vale? Si ustedes vieron, el rango de copción es mayor, nos elevó hasta 78 minutos, ¿vale? Y así, si yo pongo el 8 nos va a seleccionar hasta 88 y si presiono el 9 nos va a seleccionar hasta 99 minutos, 99 segundos. Es por eso muy importante que seleccionemos para esta parte de aquí lo que es la potencia. Si no, no vamos a poder seleccionar esta parte de acá. ¿Vale? Vamos a darle parar. Ok, bueno, aquí otro punto muy importante, pues es un inicio rápido, como siempre lo hemos hecho. Un inicio rápido que comienza de 30 segundos y se puede elevar hasta... Un inicio rápido que comienza de 30 segundos y se puede elevar hasta 90 minutos. Hasta los 99 minutos con 56, ¿ok? Ahí, pues bueno, podemos determinar que, pues para no estar seleccionando los inicios rápidos a esa escala, pues podemos seleccionar, como bien se los dije, el botón de... El botón de lo que es la potencia y directamente seleccionar los minutos de cocción requeridas de mayor elevación. ¿Ok? Muy bien, bueno, tenemos nuestro botón de reloj. Por si nosotros queremos programar lo que es el reloj en esta parte. El reloj nunca se va a desprogramar porque el equipo no trae este... Cerón, no es con cerón, el equipo no trae este cerón, entonces siempre vamos a tener el display encendido y, pues nosotros vamos a poder visualizar lo que es la hora, ¿vale? Tenemos nuestra pintura para ingresar a lo que es la cavidad y, pues bueno, notar que nuestros alimentos ya tengan una cocción uniforme. Bueno, eso es en base a lo que es la parte de funcionalidad del equipo. Digo, es una parte muy básica. A lo mejor, este... Sí tenemos que leer el manual un poco para entender lo que es la funcionalidad de lo que son las teclas, como bien se los comenté, porque, pues bueno, en estos modelos ya trae ese tipo de tecnología, ya vienen con una tecnología más sofisticada, entonces sí es necesario que nos adentremos un poquito a lo que es la lectura del manual para verificar el uso correcto de nuestro equipo. ¿Vale? Muy bien. Pues es una estructura muy básica, el equipo es muy amigable y de muy fácil uso.